Buenas gente de YouTube, estamos aquí y esto no es un episodio de la serie, esto es una fiesta en la piscina Ok, yo iré primero ¡Es mi turno! ¡Yay! ¡Ahora es mi turno! ¡Yay! ¡Ahora es mi turno! ¡Yay! ¡Ah, yo floto! ¡Ahora me toca a mí! ¡Yay! ¡Rayos! ¡No floto! ¡Quiere un floto! ¡¿Qué rayos?! ¡No! 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 ¡Ay, ay! ¿Qué miras, pendicio? ¡Verdad! ¡Toma! ¡Suscríbete al canal! ¡Tú que miras! Nada, no miro nada Tú tampoco, tú también que miras Yo no miro nada ¡Amigos! Eso por salvarme casi me hago De nada No hay cosa que termina esta fiesta